Tú sabes qué es lo que pasa, Francisco, que tenemos una generación que no está dispuesta ni abierta a las críticas constructivas. No sabemos escuchar. Es muy difícil escuchar una gente que lo único que quiere es tu crecimiento. Cuando tú crees que tú te la sabes todas, tú no tienes la apertura a escuchar lo que otra persona tiene que decir. A mí la edad me ha enseñado a no ser tan absoluta. Yo diría que en esta generación es cada vez más frecuente la intolerancia a la crítica. Claro, pero tú sabes que yo pienso también, Soyla, que hay mucha influencia también de los padres. Hay mucho manejo de esa parte, de los padres hacia sus hijos. Bueno, acuérdate que muchas veces es un tema de la proyección de mi sueño no logrado. ¿Tú entiendes? La proyección de mi sueño no logrado. Entonces, cuando yo estoy haciéndote una crítica, yo la crítica no se la estoy haciendo. Yo no la estoy haciendo a la persona. Yo no se la estoy haciendo al hijo. El padre o la madre lo asume como para sí. Cuando no es una crítica de naturaleza personal. Qué grave error, porque normalmente después cuando esos hijos se concientizan y tienen como ya, se sienten como con la fuerza para liberarse. Ajá. Mi amor, A se convierte en uno rebelde. Ay. Mira, cuéntanos qué más, baby. Mira, por otro lado, ahí miren, les quería comentar que, bueno, recuerdan que comentamos sobre la polémica separación de Miguel Bosé y quien por 26 años fue su pareja Nacho Palau y los hijos que tenían cada uno, pues según el periódico El País, ya que Miguel Bosé se encuentra en España, ya los niños se han visto y están compartiendo. Ah, ok. ¿Y él se devolvió para España o está de vacaciones? No, 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 está en España de vacaciones y cumpliendo unos compromisos profesionales, porque además de que, ¿recuerdas que él estaba dentro del pisco hablando? Porque él estaba, ay, Dios, ¿cómo es que se llama eso cuando tú eres un moroso? Ajá. Pudiésemos decir. Hay una lista grande. No, 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 ya él salió de esa lista. Ok, ok. Se puso el día. Después también, voy a aclarar esa parte en España y según ha publicado, no hay fotografías tanto de los niños de Miguel Bosé, de Tadeo y Diego, como los de Nacho Palau, que se llaman Ivo y Selmo, pero sí dice que están compartiendo porque ellos están, bueno, recuerda que están llegando a un acuerdo a nivel de la justicia, pero también entre ellos, porque lo lógico es que se, tú sabes, es una, para ser reconocidos como hijos de la pareja, en Cintuve, y para todo lo que tiene que ver con la parte de manutención, de pasar un tiempo con uno. De derechos legales, de derechos legales. Sí, eso mismo, derechos legales. Nada, para que nuestras oyentes se motiven, hoy es el espectáculo de las artistas Mili que estaba Marigalio Hernández. Aquí estuvo Mili antes de ayer. Guau, nosotros escuchamos el nuevo sencillo que se llama La pimienta es la que pica. No, no, es nuevo, este tema tiene un tiempo. Bueno, para mí mismo, porque yo no lo había escuchado. Pero está dentro de la producción nueva de Mili. Exacto. Y de verdad que es una, o sea, es una canción de... Sí, lo trata de buscar ya porque tiene su videoclip, esto fue un, esta es una producción que tiene específicamente este disco de La pimienta es la que pica, tiene la dirección musical de Hochistán. De Hochistánchez, ajá. Hochistánchez. Y hoy es el espectáculo. Hochistánchez. Ajá. Sí, no, para quien nos esté escuchando que nos diga que fue Hochistán, es Hochistánchez. No, porque Hochistánchez no es arreglista, ni músico. Que sepamos. Claro que no. Él está incursionando, él va a incursionar, déjame, debo dar muchos detalles, miren, esto va a ser este espectáculo de la tría, hoy a las nueve de la noche, en el, en el Teatro de la Fiesta. En el Teatro de la Fiesta. Del Hotel de Jaragua, pero tiene la particularidad, bueno, ahí lo estuvo explicando Mili, que estuvo en el programa, pues. Sí, sí, sí. Bueno, estuvo explicando que cada una va a tener su espacio para interpretar sus grandes éxitos y luego se van a unir a cantar un par de canciones. A mí me encantaría, me fascinaría ir a verlas. Bueno, pues, lánzate, mi amor. No, no podemos, tenemos compromiso. Sí. Tenemos al pequeño. Bueno, pero, manda a la señora. Tampoco. No se puede. 24-7, amorcita. Pero tú lo puedes llevar. ¿A dónde? A ver el espectáculo. Sí, pero es verdad. Mira, baby. Si fuera un espectáculo de mundo, puede ser. Hay ha surgido un problema, espérate, que tenía esa información aquí. ¿Qué surgió? Los duques de suces tienen un problema. ¿Qué tienen ahora? ¿Y por eso es que no salen de una? Mira, han sacado una información, estoy buscando aquí de, tú sabes que los miembros de la real, eso tiene que estar en la cuenta clara. Ajá. Entonces, han sacado ahora los casos de, bueno, aquí, bueno, según revela un informe financiero anual que tiene que presentar la Casa Real, publicado esta pasada semana en su web, la reforma de Frontmore Cottage, la residencia en los terrenos del castillo de Windsor, a la que los duques de suces se trasladaron en primavera, le ha costado a los contribuyentes 2.7 millones de dólares. Esos contribuyentes, los pobres. Entonces, hay mucha controversia con relación a esto, porque dicen que no había necesidad de transformar esta casa, una propiedad protegida del siglo XIX, que fue un regalo que le hizo la reina a su nieto y a su esposa. Entonces, ellos lo que hicieron fue, te voy a especificar, lo que hicieron con la casa. La convirtieron, mira, eran, estaba compuesta por cinco casas pequeñas destinadas a dependencia del personal, y ellos la transformaron en una sola vivienda más grande y con todas las comodidades de un hogar moderno. Para unos duques. Ajá, definitiva. Pero, mi amor, nada más fueron las sobras, ¿eh?, que contaron este dinero. Imagínate. Porque ahí no está incluido la decoración, ni los accesorios, que según ellos lo pagaron los duques de suces, pero yo quiero saber de dónde ellos sacan dinero. ¡Vay, bebé! Que no sea de los contribuyentes. ¡Vay!